Hola, yo soy Adrián y esto es Súbete, una iniciativa de educación sobre el cambio climático. Hoy vamos a seguir hablando de la energía y en especial de la fuente de todas las energías, el sol. Sí, las energías, hay que limpiar las energías. ¡Exacto! Y es hora de limpiar las energías de nuestro planeta. Hoy entenderemos cómo de fuentes de energía renovables como el sol, el agua, el viento, la materia orgánica y el calor del interior de la Tierra, podemos obtener energías limpias y amigables con nuestras regiones y con el planeta entero. Además, exploraremos dos tipos de energías sobre las que se ha discutido bastante, la energía hidroeléctrica y la energía nuclear. ¿Nuclear? ¡Abajo la energía nuclear! Espera, antes de protestar por algo es importante entender cómo funciona y qué tiene de bueno y de malo. Así que prepárate para una descarga que te enseñará nuevas formas de ayudar al equilibrio energético de nuestro planeta. ¡Ven, súbete! Lo que nos muestra Pared Mágica es nuestra estrella favorita, el centro y la máxima fuente de energía de nuestro sistema solar, el sol. Sin él, nada en la Tierra podría moverse, trabajar o vivir. Por ejemplo, esta niña saca energía de la comida, pero los vegetales de su ensalada crecen gracias a la energía solar. El sol es una fuente de energía increíble. En un solo año, nuestro planeta recibe del sol casi el doble de toda la energía que se producirá en toda la historia de la humanidad con fuentes de energía no renovables como el petróleo, el gas o el carbón. Y esas además producen cambios en el clima. Sí, y no solo eso. Esas fuentes se van a terminar en algún momento. El sol, en cambio, durará por unos 5 mil millones de años. Es una fuente de energía prácticamente inagotable. La energía solar es una fuente renovable y que además no le hace daño al planeta porque al usarla no creamos gases de efecto invernadero. Y el sol no es la única fuente de energía renovable. También podemos usar el viento, el agua, la materia orgánica y hasta el calor del interior de la Tierra. Pero no todas las fuentes renovables son iguales y cada una tiene sus secretos. Secretos que yo te voy a contar. Pero antes, vamos al reto de hoy. Pues te tenemos una pregunta muy sencilla. No importa el porcentaje. Tenemos que tener más renovables. Tienes razón. No es un cambio fácil, pero tenemos que avanzar. Y por eso, ahora vamos a descubrir cuáles son las opciones de energía renovables, empezando, por supuesto, con la más importante de todas, el sol. La energía del sol siempre está disponible y desde hace un buen tiempo tenemos tres maneras para producir energía con él. Una de ellas es la energía solar térmica, que se utiliza para generar calor y así calentar el agua de duchas, lavadoras o lavaplatos. Otra es la energía termosolar, que es similar al caso de una termoeléctrica como esta. Solamente que lo que ayuda a evaporar el agua no es el calor al quemar combustibles fósiles, sino los rayos del sol que se concentran hasta alcanzar temperaturas muy altas. Y tenemos también la energía solar fotovoltaica, que produce electricidad a través de paneles solares. Inclusive tú la puedes instalar en el techo de tu casa y generar ahorros en tu cuenta de energía. Pero aunque la energía del sol es enorme, todavía no podemos depender de ella para la producción de electricidad de todo el mundo. Afortunadamente tenemos otras fuentes de energía renovables, como el viento, mejor conocida como la energía eólica. Se ha usado desde hace miles de años. Los aerogeneradores modernos son una especie de molinos que transforman la energía del movimiento de las aspas en electricidad. Otra fuente de energía renovable es la biomasa. En un biodigestor como este, los residuos de comidas, ramas, acerrín, estiércol de vacas o de cerdos nos sirven para producir energía. Esta es una muy buena opción en zonas rurales para evitar la contaminación del humo de leña y reducir la tala de bosques. La mezcla de biocombustibles y gasolina se está usando en ciertos países para disminuir la contaminación en las ciudades. Otra increíble fuente de energía renovable se llama energía geotérmica. Se trata de aprovechar el vapor producido por las altas temperaturas del interior de la tierra para hacer mover una turbina, un generador y producir electricidad en una central geotérmica. Y además tenemos el agua. Hay mucha en nuestro planeta y es otra fuente de energía renovable. La energía térmica oceánica crea electricidad al aprovechar las diferencias de temperatura en las aguas de los océanos a diferentes profundidades. También se puede producir electricidad utilizando el movimiento constante de las olas y las corrientes marinas, es decir, el movimiento de grandes masas de agua del mar debido a las mareas. Todas las anteriores son fuentes de energía renovables y limpias. Hay otras fuentes más tradicionales que también son renovables, pero que pueden traer problemas cuando no se planean adecuadamente. Una de ellas es la energía hidroeléctrica. El principio por el que funciona es que las fuerzas de las caídas del agua en represas o ríos se utiliza para mover turbinas que a su vez mueven generadores y producen electricidad. La energía hidroeléctrica se utiliza por todo el mundo, pero tiene ventajas y desventajas para nuestro planeta. ¿Y las grandes hidroeléctricas? Esas son las complicadas. Para hacer esas hidroeléctricas es necesario inundar áreas que pueden ser reservas naturales, ecosistemas importantes o lugares donde a veces habitan personas. Eso afecta la biodiversidad y puede desplazar a muchos habitantes. Además, la descomposición de toda esa vegetación bajo el agua produce gases de efecto invernadero como el metano, que contribuye mucho más que el dióxido de carbono a que el planeta se caliente. La energía hidroeléctrica nos pone a pensar, porque aunque el agua es una fuente renovable de energía, el desarrollo de grandes hidroeléctricas puede tener impactos importantes a nivel social y ambiental. Algo parecido nos pasa con otra energía complicada, la energía nuclear. ¡Abajo la energía nuclear! Espera, en general, al hablar de energía nuclear, lo primero que imaginamos es esto. ¿Pared mágica? Por favor. Pero tranquilo, en realidad, cuando la energía nuclear se utiliza bien, se ve así. La energía nuclear, aunque no es una fuente renovable de energía, es una fuente de energía limpia, es decir, no genera gases de efecto invernadero. Primero tratemos de comprender cómo funciona. En una central nuclear se provoca la separación del núcleo del átomo para generar una reacción con mucho calor. Con ese calor se hierve agua, se genera vapor que nos ayuda a mover una turbina y a producir una corriente eléctrica. Es un método de producción de energía que no produce gases de efecto invernadero, pero tiene a su vez otras desventajas. Se producen residuos radioactivos altamente contaminantes y muy peligrosos que ponen en riesgo la vida si se entra en contacto con ellos. Estos residuos deben ser transportados y almacenados con mucho cuidado por cientos de años. Si sucede un accidente, puede ocurrir una contaminación radioactiva del medio ambiente y es muy peligroso. ¿Sí ven? Por eso pensémoslo muy bien antes de producir nuestra electricidad con energía nuclear. Y con los nuevos avances tecnológicos se puede hacer una energía nuclear más segura, con menos posibilidades de accidentes, pero eso es un tema que todavía se está discutiendo. Ah, entonces no a los combustibles fósiles. ¡No quiero convertirme en fósil! ¡No a los combustibles fósiles! ¡No quiero convertirme en fósil! En eso estamos de acuerdo. Si queremos evitar el aumento de temperatura de nuestro planeta, tenemos que decir no a las fuentes de energía no renovables. Por eso, llegó la hora de descubrir la respuesta de nuestro reto de hoy. La pregunta era, ¿sabes cuánta de la energía eléctrica de América Latina viene de fuentes no renovables? A. 5% B. 20% C. 60% O D. 100% Exacto. Gracias, mano. A pesar de que existen muchas formas no contaminantes para producir energía, cerca del 60% de América Latina dependen todavía de energías no renovables. Es muy importante que nuestros gobiernos comiencen a cambiar hacia proyectos de generación de energías limpias. Recuerda, tú puedes participar de la decisión de tu gobierno. Motiva a tu comunidad a promover proyectos de energía renovable. ¿Qué dices, tierra? Es que nadie sabe de dónde viene la energía que hay en su casa. Lo que dice la Tierra es muy cierto. Muchos no saben de dónde proviene la energía de sus casas y por eso no pueden entender la importancia de disminuir su consumo. Empieza por averiguar de dónde viene la energía de tu región y cuáles son sus fuentes. Eso me recuerda que llegó el momento de descubrir nuestro superpoder de hoy. Los aires acondicionados no solo implican un alto consumo de energía, sino que pueden emitir gases contaminantes y de efecto invernadero a la atmósfera. Este es solo uno de los miles de superpoderes que puedes usar para salvar nuestro mundo. Consulta más en nuestra página web www.iadb.org. Por ahora me despido. Nos veremos en el próximo episodio de Súbete, en el que hablaremos sobre la eficiencia energética. Muchas gracias por vernos y Súbete la iniciativa de cuidar nuestro planeta. Para que se mantenga limpia mi región, no la contaminación. Para que se mantenga limpia mi región, no la contaminación.